¿Qué es lo que va a pasar con nosotras? Pues fíjese, yo creo que ustedes han de buscar un trabajo distinto a este. Y hemos de ayudarles a través del Ayuntamiento y de Servicios Sociales a que ustedes tengan una alternativa. ¿Y las que no tenemos documentación? Habrá gente que durante una época, yo creo que la gente que está ilegal, pues evidentemente está ilegal en un país. Usted no va a pretender que se la proteja ilegalmente. Sí que habrá un problema de Servicios Sociales, pero nosotros lo que no se puede tolerar es que la gente esté ilegalmente. Lo que yo le digo a usted, entonces todos...